Lectura de la profecía de Ezequiel Así dice el Señor Dios, Si el malvado se convierte de los pecados cometidos, y guarda mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá, no se le tendrán en cuenta los delitos que cometió, por la justicia que hizo, vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor, y no que se convierta de su conducta y que viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, imitando las abominaciones del malvado, ¿vivirá acaso? No se tendrá en cuenta la justicia que hizo, por la iniquidad que perpetró y por el pecado que cometió, morirá. Comentáis, ¿no es justo el proceder del Señor? Cuando el justo se aparta de la justicia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que cometió, y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, el mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infunde respeto. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor, como el centinela a la aurora. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Santo Evangelio según San Mateo Dijo Jesús a sus discípulos, Si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, No matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, Todo el que esté peleado con su hermano, será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, Tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, Te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, Deja allí tu ofrenda ante el altar, Y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces, vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, Mientras vais de camino. No sea que te entregue al juez, El juez al aguacil, Y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí, Hasta que hayas pagado, El último cuarto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!